Aprovechando que hoy es el día de los solteros, felicidades a todos y a todas, vamos a hablar sobre tres ideas sobre si es mejor estar soltero o estar en pareja. Uno, en general parece que los estudios muestran que la satisfacción con la vida y la salud aumentan con una buena pareja respecto a estar soltero, pero se reducen con una mala pareja respecto a estar soltero. Por lo tanto, lo importante no es el estado, sino la calidad del mismo. Dos, si no llevas del todo bien ser soltero o soltera, te animo a que te plantees que quizás es tu última oportunidad para serlo. Con toda libertad que ello supone para dedicar tu energía a aquello que te haga feliz, aprecia tu situación y eso te hará sentirte mejor, ser más atractivo o atractiva y escoger mejor tus relaciones. Y tres, al final no es objetivamente mejor estar soltero o estar en pareja ni depende del todo de ti, se pueden apreciar cosas maravillosas de ambos estados. Lo que sí que te animo es que lo que te lleve de un estado al otro no sea lo relacionado con el miedo, sino que sea lo relacionado con el amor, hacia ti mismo y hacia la otra persona. Espero que te sirva, chao.